En San Luis Zacatlán se llevó a cabo la Expo Ganadera en honor a San Luis Rey de Francia, patrono del municipio con la participación de ganaderos de la zona y de las comunidades. Destacaron que el sector agropecuario es y seguirá siendo de las pasiones que sustentan la economía y el desarrollo del municipio. Iniciamos una exposición ganadera y un concurso de la vaca lechera, que el año pasado también realizamos este acto y fue de mucho éxito. A los ganaderos y a la gente que se dedica a esta actividad les gustó y por eso hoy estamos realizando nuevamente en conjunto con la Asociación Ganadera Local de algunas instituciones que se dedican a este ramo, pues estamos realizando esta Expo Ganadera aquí en San Luis Zacatlán. Ganaderos de San Luis Zacatlán indicaron que en los últimos seis años el ganado ha mejorado genéticamente en la que han agrupado para comprar sementales y que crezcan sus actos de ganado. Pues ahí vamos avanzando poco a poco en la cuestión de genética, ganado lechero y cebú. ¿Qué se está exponiendo? Leche y carne. Ah, ¿y de diferentes tipos de razas? De diferentes brahman, cimental y suizo, suizoamericano y suismo. En esta exposición agropecuaria también participó el sector porcino, gallinas ponedoras, utensilios, entre otros. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.